¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Yo soy José Luis Rueva, este es el canal de lemas, el más chicho de toda la red. Ya saben, aquí platicamos de altísima cultura, es decir, del mundo del espectáculo, no, 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 es cierto, platicamos de libros, platicamos de arte, y hoy, hoy, hoy tenemos con nosotros a Javier Cano. Javier Cano es el responsable de cultura digital en la fundación telefónica Movistar México. Y vamos a chismear de una cosa padrísima que arrancó el día diez con el MAC. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, desde hace unos años, ustedes estaban ya trabajando en un proceso de digitalización, de crear el Museo Internacional Digital, pero ahora, con esto que empezó este año, supongo que todo se volvió más veloz, más urgente, y los obligó a cambiar a los museos brutalmente, ¿No? Hola, José Luis, buenas tardes, muchas Buenas tardes. Sí, sí, efectivamente, pues, pues sí, aquí estamos empezando hoy, día diez, con el, con la segunda edición del Museo Digital, que es un proyecto de un encuentro internacional, que organizamos desde Fundación Telefónica Movistar México y el MUAC, el Museo Universitario de la UNAM, y, bueno, efectivamente, tuvimos una primera edición hace ya tres años, un poco para ver cómo estrategias de digitalización, casos de éxito, de museos que estaban apostando también un poco por contenidos digitales, distintas, desde aplicaciones o, bueno, formas de llegar en digital, y en esta segunda edición, evidentemente, bueno, pues la realidad nos ha golpeado, y ahora, pues casi todos los museos se han tenido que abocar a lo digital con mayor decisión, los que ya estaban en ello, y los que no, pues también, ¿No? Porque pues muchos todavía no han podido abrir, o en otros países se abrieron y han cerrado, en fin, la situación es complicada, ¿No? Como todos sabemos. Exacto. Oye, cuéntame una cosa, desde hace, aquí te voy a mentir, pero ahora unos tres años, poco más o menos, aquí en México, algunos museos ya habían intentado un proceso de digitalización muy, muy simple, que consistía como en las visitas que tú te metías al museo, y era una cámara por la que tú podías ir recorriendo algunas o todas las salas. Digo, el caso de los museos del INA quizás sea el más emblemático de aquí de México. Esta manera de hacerlo, ¿Cómo la ven ustedes? ¿La ven como un arranque y proponen nuevas cosas? ¿Para dónde vamos en este camino? Bueno, ahí, vamos, sí, estos recorridos virtuales creo que quizás es lo más, lo que todos nos viene a la cabeza, ¿No? Como en primera instancia, pero un poco también lo que hemos visto invitando pues distintas instituciones de Europa, en Estados Unidos, también obviamente en México, como hay muchas maneras de acercarse a esta digitalización, a veces no son solo las exposiciones o las colecciones, también es como una forma de interactuar, también de llegar a nuevos públicos, evidentemente es una manera de deslocalizar un poco, ¿No? Hoy, por ejemplo, una de, en uno de los primeros paneles comentaba Ramiro Martínez, director del Museo Amparo en Puebla, como también un poco, ya no, no estaban tan adentrados en Puebla y alrededores, sino que con esta nueva, con la pandemia y las nuevas actividades habían podido, o sea, expandir, ¿No? También un poco la, los públicos, entonces, bueno, la verdad que hay, hay muchos caminos, creo que no hay, no hay una respuesta, no hay una única respuesta, ¿No? Ah, y estos caminos, ¿Hasta qué grado democratizan el acceso a los museos? Bueno, es una muy buena pregunta, hay, sí, creo que es una, bueno, es una manera también, evidentemente, de democratizar, pero también hay otros elementos que a veces también pueden hacerlo más difícil, ¿No? Porque también aquí, de repente, se enfrentaba uno con el tema de la brecha digital, no todo el mundo tiene conexión a internet o conexiones de calidad, por lo tanto, quizás, ahí, hay otro tipo de públicos que, pues, de repente, pueden también quedarse fuera, que mientras que en lo presencial, en lo analógico, igual no lo hacían. Entonces, es, bueno, pues es complicado, ¿No? Es una, son como distintas aproximaciones y, y bueno, y cada uno lo hace, pues, de la mejor manera posible, ¿No? Claro, y voy a hacer una pregunta que a mí me, solo me da vuelta en la cabeza desde que me enteré de lo que iban a hacer. Perdón que diga algo que parece muy bobo, pero ahorita vas a ver que se puede hasta poner interesante. Yo antes iba a un museo y miraba una pieza, me da igual cuál sea esta pieza o qué cualidades tenga. Es decir, ahí estaba de bulto. Y cuando hacía las visitas virtuales, pues, podía visitar la misma pieza por el caminito que me marcaba. Ahora, con, con esta nueva propuesta de digitalización, ¿No significa también nuevas maneras de crear especialmente para estos medios? Sí, 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 creo que, evidentemente, claro, los nuevos formatos también fuerzan a que tengamos como que pensar los contenidos de otra manera, ¿No? Y no es nada más el cuadro, la escultura, la instalación, lo que sea, ¿No? Que es una visión más lineal, la posibilidad de entrar más en detalle desde, bueno, tecnologías como el gigapixel, que es esta altísima resolución, ¿No? Que permite un acercamiento que no se podría, que no se puede hacer en los museos, pero tampoco te puedes pegar tanto a, a un cuadro, ¿No? Como para verlo tan en detalle, y también, bueno, tener, a través de estas plataformas digitales, dar otro tipo de contextos, otro tipo de datos, o incluso hacer otro tipo de relaciones, ¿No? Ya sea con el artista, la obra, o otras obras que no tienen por qué estar en esa misma sala. Sí, las posibilidades, en cierto modo, se multiplican también, por supuesto. algo parecido a lo que tenía el Museo del Barroco, estamos pensando, es decir, que tú entrabas a la sala, y tenían no muchas piezas, pero tenían todo un sistema interactivo que te permitía visitar un lugar en Italia, por decir algo, solamente. Esto mismo ya lo podríamos lograr digitalmente, es decir, que yo visite el MUAC, y de pilón me dé una pasada por el Guggenheim en Barcelona, en fin. Sí, 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 bueno, ahí, en fin, toda una serie de visitas virtuales que justo sí, ¿No? Pues permiten igual acceder a museos o exposiciones que no están en la ciudad donde residimos, y sí, pues amplían, ¿No? Estas posibilidades. Ah, muy bien. Oye, y cuéntame, ¿Cómo es que Telefónica ha estado apoyando todo esto aquí con el MUAC? ¿Cómo surge esa alianza? ¿Cómo la van fortaleciendo y para dónde van? Bueno, pues es una una alianza estratégica entre ambas instituciones que surgió hace ya más de tres años, cuando empezábamos a hablar un poco del proyecto de la primera edición del museo digital, y evidentemente este tema de la digitalización y la y la innovación enfocada a la cultura, o en este caso más al ámbito específico de los museos, es algo, es un punto de encuentro entre los intereses de la Fundación Telefónica de un lado, y por supuesto del MUAC, que también creo una institución pionera en México y en Latinoamérica, incluso en el tema de la digitalización de los museos. En ese sentido estamos muy orgullosos de que es una temática no tan, creemos, no tan vista, al menos en el mundo hispanoparlante, ¿no? En otras latitudes puede que ya haya habido más, pero realmente creemos que es un tema relevante y no tan tratado. Eso es cierto. Y para el futuro, ¿cómo la ven después de este encuentro? Que viene todo el mundo, viene gente de Queens, de Queens Museum, viene del Centro de Arte 2 de Mayo, viene gente del Colegio de la Frontera Norte, de Vitorial Teseo, vamos, viene cualquier cantidad, bueno, se junta cualquier, ya viene, creo que ya no se puede usar esa palabra, creo que más bien se junta, se reúne o como se diga, pues ya no sé cómo, cómo decir en este mundo de dos dimensiones. Sí, por supuesto, me hubiesen encantado que de hecho si hubiesen podido venir, como fue en la primera edición, que sí fue presencial y también da espacio a hablar entre los distintos ponentes, los organizadores y tal, que también es enriquecedor, pero bueno, gracias a la tecnología, pues hemos podido realizar esta segunda edición y también pues, pues bueno, combinar ponentes de distintos países para precisamente también para que nos den como las, sus, bueno, su visión. Y hacia dónde seguimos, pues bueno, en la, después de la primera edición, el año pasado realmente hasta 2019, publicamos igual en colaboración con Moaki Fundación Telefónica, una memoria de lo que fue el primer encuentro en una publicación, tanto en físico como digital, con libros UNAM y evidentemente también tenemos la idea del año que viene, que poder hacer una nueva publicación recogiendo, pues, tanto lo más destacado que se ha visto, que se vea, que se está viendo estos días, como algunos detallos que puedan dar nuevas perspectivas sobre esta temática. Ah, eso está muy bien. Y el debate, ¿qué tal se va a poner? ¿Son muy encontradas las posiciones sobre la digitalización o en realidad son más, más de acuerdos? Bueno, un poco el encuentro lo hemos concebido, un poco con distintas temáticas en las que obviamente los ponentes más o menos van en una misma, en una cierta línea, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que las discusiones sean constructivas y no muy enconadas, ¿no? Ni encontradas, pero bueno, evidentemente también habrá opiniones y para todos los gustos y también hay chats abiertos y ahí recibimos preguntas y en ese sentido abiertos a, evidentemente, a, bueno, a conocer también posturas de gente de la cultura, de los museos y de otros ámbitos, ¿no? Claro, porque ahí hay un tema que no creo que sea simple. Bueno, a mí me, a lo mejor es por razones de edad, te lo confieso, pero me da cierto, no sé qué, esta idea de un museo absolutamente inmaterial, aunque se vea hermoso, aunque la, no sé si me explico, hay, hay, hay una como ruptura epistémica a la hora de ver, hay necesidad de nuevos lentes, de nuevas maneras de entender lo que está pasando. ¿Se puede crear esta nueva, este nuevo público virtual? Sí, sí, sin duda, creo que hay un público virtual y hay, que es importante, pero bueno, yo creo que también es, bueno, muchos de los participantes coinciden en que tampoco se quiere, se pretende sustituir la experiencia presencial, sobre todo el contacto con la obra de arte, en fin, el democratizar un poco la cultura, ¿no? Ese papel que tienen los museos es algo que evidentemente tampoco se está, o sea, no se trata de que interfieran uno con el otro, ¿no? O sea, tampoco se pretende que solo sea digital, o sea, por mucho que creemos y estamos convencidos de la importancia de la digitalización en los museos. Claro, eso está absolutamente sensacional. Y veo que van a analizar un caso de la exposición digital de la colección telefónica. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Este, sí, Intangibles, una exposición digital de la colección telefónica es un proyecto que vamos a presentar en un estudio de caso, que estaré moderando yo mismo con mis compañeros de Fundación Telefónica España, Laura Fernández y Sandra Gutiérrez, y es un proyecto, una exposición que es, bueno, que es bastante innovadora, que se presentó el año pasado, estuvo en formato presencial en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, de hecho, clausuró apenas pocas semanas antes del destallido de la pandemia, ahora en marzo, y un poco lo interesante era que era una de las preguntas de las que es lo que es, se puede hacer una exposición sin obras de arte, porque las obras de arte no estaban presentes, eran todo experiencias digitales, inspiradas en obras maestras de la construcción telefónica, de artistas tan importantes como René Magritte, Pablo Picasso, Juan Gris, o sea, de grandes nombres, de las vanguardias históricas de la pintura, pero esas obras no estaban, y eso, por un lado, bueno, habrá mucha gente que diga, yo lo que quiero es ver esa obra, pero claro, esto también nos permitió poder presentar la exposición simultáneamente en varios países, o sea, al mismo tiempo que la exposición estaba en Madrid, en el Espacio de Fundación Telefónica, también estaba aquí en México, en Franz Mayer, pero también estuvo en Colombia, en Colombia, también estuvo en Ecuador, o sea, estuvo en otros países, creo que fue también muy interesante el poder presentar simultáneamente una exposición en varios países al mismo tiempo, algo que evidentemente cuando hablamos de obras físicas, pues no se puede, en todo caso, primero en un sitio y luego está en el otro, entonces, bueno, eso era interesante, y también había una web app, que llamamos mapagundi intangibles, a través de la cual se podían, de alguna manera, conectar mensajes en las distintas sedes. Ah, pues es una maravilla eso, es decir, yo podía ver la exposición lo mismo aquí en la Ciudad de México, que en Lima, o en el Congo, y la exposición estaba en Madrid, eso está padrísimo, porque así uno ya no tiene que esperar a veces 10 años a que termine de dar la vuelta y llegue a tu ciudad. Así es, y bueno, además, ya mañana entraremos más en detalle, pero había todo un proceso previo de design thinking, de cómo configurar esta exposición, porque precisamente tampoco queríamos, bueno, tener un poco esa conjunción entre, o sea, que la tecnología fuese como un medio y no un fin, en fin, la verdad que fue un proyecto interesante, sí, sí. No, pues está padrísimo. Ahora te quiero pedir un favor, vamos a hacer un comercial, un comercial de adeveras, un anuncio. Invita a todo el mundo, yo tengo aquí los registros y todo, y tú los invitas y yo leo todas las cosas donde se tienen que enchufar para salir y para asistir a la reunión. ¿Cómo ves? Mañana, el día 2, se tienen que meter en Museo Digital 11 de noviembre, evenbright.com.mx. Así es, sí, pues invitamos a todos a la segunda jornada de Museo Digital, Ciudadanía y Cultura. Estaremos empezando a las 10 en punto de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y todavía tendremos más actividades, tanto jueves como viernes. Tenemos paneles, tenemos conferencias magistrales, tenemos conversaciones. Espero que todo el mundo al que se quiere sumar, pues bienvenido. También está en YouTube, en el canal de Moaque en directo. En fin, hay múltiples maneras de seguirnos. Perfecto. Entonces, sigamos digitalmente todo el proyecto digital que están ustedes discutiendo, realizando. Y esperemos tener la suerte de pronto, bueno, en un año vamos a leer las memorias. Leámoslas, comentémoslas y adentrémonos a una nueva manera de mirar. De mirar los museos, de ir al museo. Y eso, la verdad es que suena padre. A mí me gusta eso. Me gusta un mundo más abierto, absolutamente que yo pueda pasear en un día por 25 países, como si fuera jubilado alemán. Por supuesto. Muchísimas gracias. No, hombre, al revés, te mando un abrazo muy cariñoso. Igualmente. Muchas gracias, Julio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.